El presidente Medina aseguró que no es definitivo el aumento en el peaje. Anunció que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, hablará en los próximos días para despejar dudas en torno al tema. En los próximos días el ministro hablará con el país, con la decisión definitiva acerca de eso. ¿Es una decisión del gobierno? Todavía, todavía. ¿Ayer el ministro? Alas del gobierno, todavía. ¿Por qué? ¿Todavía no es definitivo? Todavía. En relación a la modificación del Código Laboral, llama a los trabajadores a no tener nerviosismos y a recordar que él gobierna para la gente. Ahí hay tres partes que están negociando, cualquiera de las partes beta. Yo no sé por qué hay tanto nerviosismo, porque si no llegan a un acuerdo, no llegan a un acuerdo. Al gobierno le van a entregar la parte que puedan consensuar, las tres partes que están sentadas. Y nosotros esperamos que lleguen a un acuerdo en la parte que se puedan poner de acuerdo. En otro orden dijo que un equipo trabaja en la elaboración de un anteproyecto de naturalización. Y que pronto estará listo el proyecto. Estamos consultando todavía a sectores, porque tenemos una sentencia que nos obliga. Entonces vamos a buscar la forma más idónea posible para que nosotros podamos salir de esta situación. Y estamos consultando a la gente que tiene conocimiento de esto. Pero en los próximos días tendremos un proyecto, por lo menos. El mandatario habló en la funeraria Blandino, a donde acudió a ofrecer las condolencias al dirigente peledeísta Félix Jiménez Felucho por la muerte de su padre Ramón de Jesús Jiménez Martínez. Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas.